Luego de que ha pasado tanto tiempo y de que hubo días de silencio de parte de Inés Gómez, esto permitió que las personas comentaran y hablaran lo que quisieran de este caso, pero por fin da la cara señores, Inés habla al respecto de su situación y eso te lo voy a platicar a continuación. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds App. Inés Gómez aseguró que los señalamientos que hay hacia ella y hacia su esposo Víctor Álvarez por supuestamente haber recibido 3 mil millones de pesos por dos contratos públicos no son ciertos ya que jamás ha tenido esa suma de dinero. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la conductora indicó que bajo ningún concepto pertenece a este tipo de personas que realizan o planifican cosas indebidas. Además de esto, ha guardado silencio por un tiempo para concentrarse en su defensa, además de decirse ser inocente al no haber cometido ninguna de las cosas por las que es señalada. Sé quién soy por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito, soy inocente y esto es una injusticia. El comunicado completo de la conductora dice lo siguiente. He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ninguno de estos actos. En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me señalan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos que suman 3 mil millones de pesos y de pertenecer a la del*** organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un arcoficante o terrorista. Me parece una injusticia. Así lo haría saber Inés. Por esto asegura que no puede seguir guardando silencio y que está trabajando en todo esto con su equipo para poder salir de esta y poco a poco ir dando detalles de lo que ocurra. También mandó un mensaje al público dándoles las gracias por todo el apoyo y los que aún no la conocen les pide que tengan confianza en ella. Inés ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores y amigos. Uno de los comentarios que resalta en esta publicación fue el de la cantante Ana Gabriel, quien es madrina de la hija mayor de Inés Gómez. Sé de tu calidad de ser humano que eres, la clase de madre que eres, hermana, hija, amiga, sé fuerte comadre. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? También le demostraría su apoyo al conductor de televisión Raúl Araiza, con quien Inés trabajó en el programa hoy. Escribió, día a día, amiga, todo se acomoda y estarán bien. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos muy pronto.